Mi nombre es Cristel Valencia Bazán, estudio la carrera de contabilidad en la UPAO. Elegí la carrera de contabilidad porque es una carrera de vital importancia para la sociedad. Contabilidad es el corazón de los negocios y es una carrera de visión gerencial. Elegí estudiar en UPAO porque cuenta con un plan de estudios flexible y completo. Además, la carrera de contabilidad se encuentra en proceso de acreditación, lo cual me asegura una formación profesional de calidad. UPAO es una universidad licenciada con 30 años de experiencia formando profesionales competitivos que cumplen las exigencias del mercado laboral. UPAO contribuye con mi formación académica poniendo a nuestra disposición sus modernos laboratorios. Cuenta con una plena docente altamente calificada. Además, desarrollamos valores que nos ayudan a ser más comprometidos. Es un mito pensar que la carrera de contabilidad es solo números, puesto que involucra temas de gestión, auditoría y tributación. io ur circunANS es ará Gracias.